Como dijimos antes, platos sin carnes, unos paquetitos de repollo buenísimos, bien, bien ricos. Y comienzo con el relleno, pero así, ¿eh? Te lo saco ya el relleno. Sartén, sartén bien calentita. Y agarrás unos morroncitos que tenés en tu casa. Acá Iván tenía de los tres colores, entonces, ¿qué dijo? Ponemos un rojo, un amarillo y un verde. Fijate esos paquetitos, mirá, 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 agarró. ¿Sabés qué parece esto? ¿Sabés qué? A ver, de tres. Esto es como un tamal, ¿sí? Es como si fuera un tamal. Es un paquetito que está totalmente atado, visualmente, obviamente. Ojo, no es un tamal, es un paquetito de repollo que lo atamos con el verdeo sin carne, con un relleno de ricota y unos vegetales que son buenísimos. Y aparte esto se hace así, pum, en un periquete. Fijate, sartén caliente que le puse un poquito de aceite, morrones de los tres colores, atrás de los morrones voy a poner berenjena, un poquitito acá, un poquitito de berenjena y choclo, unos granitos de choclo. Choclo que puede ser el congelado, puede ser el choclo en lata perfectamente. Yo le puse en grano, pero si a vos, si a vos, si a vos, si te gusta el cremoso, ponele cremoso. O por ahí no te gusta, pero es el que tenés ahí, dijiste, lo tengo acá en la cena y es el que voy a poner. Entonces, que se vaya cocinando eso. Le agrego un poquito más de sabor, alguna combinación más. Un champiñón, un honguito acá va a quedar perfecto. Este honguito es de champiñón de París, lo cortás al medio y lo laminamos rápidamente ahí. O lo cortás vos, sí, limpialo rápidamente, o si no, compras lo que están directamente listos, sí. Tienen unas bandejitas que están cortadas. Sí, cuidado, a ver, cuidado. Me estás mirando, vos decís, este chico se va a cortar. Quedate tranquila, no me corto. Quedate tranquila que no me corto. Pongo los champiñones también. Una vez que puse los champiñones, un poquito más de sal, una pizquita de pimienta. Y fíjate qué rápido estoy terminando el relleno. A este relleno le voy a faltar ricota, ricota y unas hojitas de albahaca, que todavía no se lo voy a poner. Pero vos decís, ¿y el repollo en dónde lo tenés? ¿Dónde está el repollo? ¿Dónde está el repollo? ¿Dónde? Es justamente lo que estoy preguntando yo. Permiso, me voy al sota en un segundo. Gracias, si va. Perfecto. ¿Cómo? ¿Cómo dice? No, no tiene carne. Esto no tiene carne. Esto es plato sin carne. ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? Vos también lo lo tenés. ¿Están mirando los cocinadores argentinos? Esos platos sin carne. Unos paquetitos buenísimos, muy ricos y fáciles de hacer sin carne. Ahí tenemos el relleno. Vamos a la parte del repollo. ¿Sí? Nos ponemos serio. Vamos a la parte del repollo. Vamos a comprar un repollo blanco, un repollo colorado. Lo que tenés que hacer en crudo es empezar a desprender, cortás parte de la base y empezás a sacar las hojas enteras. Te pones una ollita con agua bien caliente, agua hirviendo, con sal y las vas a blanquear, las vas a sumergir. Lo que tenés que lograr es que estas hojas se ablanden un poquito. Una vez que se ablandó, fíjate, le cortás el centro. ¿Lo ves? Se ablandó, le cortás el centro. Y ese corazoncito, ese centro, lo picás. Está cocido ya, ¿eh? Es un poquito más durito. Por eso lo saco y no me va a quedar bien. O va a quedar demasiado duro con dar un paquetito. Esto lo pongo en el relleno. Entonces, tengo las hojas blanqueadas. Las hojitas del repollo. Ahí estamos. Ahí va. Entonces, hoja de repollo blanqueada. El relleno, ya está. Lo termino. Lo dejo ahí. Le voy a poner unas hojitas de albahaca. Que las voy a cortar un poquito. Y vi, poneme la ollita acá, por favor, caliente. Por favor, Iván. Métale, Iván, métale, muchachos. Póngame a calentar la olla, Iván. Entonces, ahí, un poquito de albahaca. Está braguada. ¿Cómo le va, vecino? ¿Qué dice, querido? Muy bien, muy bien. Me encanta porque está con la teoría de la maleabilidad de las hojas. Exactamente. Pasándolas ligeramente por agua. Sí. Deteniéndoles la cocción con agua fría. Después usted hace el paquetito, le da forma. Le hago el paquetito, le doy forma y ya. Ya, pero perfecto. Huele muy bien el relleno. Ya se lo voy a dar forma. Muy buena ayuda. No me pasa, vecino, este bol. Este, el bol. El bol, el bol, el brazo. El arroz mismo, son iguales, cara. Ahí está. Tómelo. Gracias. Fíjate el relleno. Lo hice acá, al vivo, ¿eh? Pero huele muy bien. Hizo champiñones con el dulce del choclo. Con el dulce. Y el gustito de la berenjena. Y la albahaca que le da un toquecito. En el final, impecable. Muy bien. Fíjate qué rápido. Tiene que quedar bien, bien rico, pero crocante los vegetales. Ajá. Y acá le ponés toda esta ricota que va a tener muy buen sabor. Le ponemos un poquito de sal y pimienta. Y tengo un relleno buenísimo. Sin carne, con una ricota que va a quedar bien untuosa. Perfectamente. Fíjate qué rápido te lo amo. Y se armó. Don Guillermo. Sí, señor. Tengo el relleno listo. Tengo las hojas. Pero, ¿viste con qué lo até? No quería atarlo con hilo. Porque después lo quería salsear. Quería que te comas todo. Todo lo que tengo acá lo quería. Quiero que lo comas. La parte verde. La parte verde del puerro. Cordones verdes. Exactamente. La parte verde. Los cordones. ¿Esaqué los cordones de la zapatilla? No. Mentira. Esto es la parte verde del puerro. En el mismo agua que blanqueaste, que ablandaste un poquito esas hojas de repollo, lo vas a blanquear. Es una pasadita. Es una pasadita. La hoja verde la sumerge, la sumerge. En el agua hirviendo, después la pasa por agua fría y queda como un cordón. Podés atar los paquetitos. Y fíjate lo que hago. Fíjate cómo lo armo. Qué rapidito que te lo armo. Hago una crucecita y empiezo a poner acá. La hojita de repollo. Exacto. Una hojita voy eligiendo. A ver. Esta. Elijo esta también. Y con el rellenito, que ya está rico. Qué lindo que se ve ese relleno. Tiene sal, tiene pimienta. Está buenísimo. Lo mezclás bien y fíjate. Mirá, mirá. Ahí va. Lo armo acá. Atención. Sí, sí. Puse las laminitas, los cordones de puerro, la parte verde blanqueada. Las hojas de repollo también blanqueadas. Y ahora lo cierro. Ah, y usted no va a caer en una casa de regalos. ¿Sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa, don Guillermo? Para esta época, a mí me pasa que para esta época se viene la Navidad y yo voy practicando. Claro, los regalitos. Cómo tener regalitos. Entonces, fíjate, cara. Pero mire qué piola, ¿eh? Y todo es comestible. Todo. Se come absolutamente todo. Lo cierro y lo pongo directamente. ¿Cómo lo caliento? ¿Cómo lo calentas? Porque te estás preguntando, ¿cómo es este chico? ¿Cómo lo calientas? Lo podés comer frío. Esto lo podés comer frío perfectamente. ¿Bibrio o caliente? Y si no, y si no, mirá, lo vas armando, ¿eh? Ajá. Lo vas armando y lo pones en una asadera. Y tengo una salsita. Dele, por favor. Rapidísima, rapidísima. Mirá, por favor. Una ollita calentita. Ollita calentita. Con mantequita. Con manteca. Y arranco con manteca, ¿por qué? Sí, esto está calentita, ¿eh? Fíjate, fíjate. Atrás de la manteca, rapidito, el puerro, la parte blanca. Usé la parte... Claro. La hoja dura y fibrosa para los cordones. Para los cordones. Y la parte blanca y tierna la uso para la salsita. Muy bien, gracias, Iván. Manteca, puerro bien picado. ¿Por qué arranqué con manteca? ¿Por qué? Porque voy a terminar con crema. Entonces, no quiero... Permiso. Sí. Acá, me voy llevando algunas cositas. No quiero que al final esta salsa le queden esos ojitos de grasa que a veces queda con el aceite. Cuando se hace el aceite. Entonces, ¿qué hago? Se lo remuevo un poquito. Muevalo calabrese. Le puse manteca, medio dientito de ajo, ahí. Que vaya tomando sabor. Y, paso siguiente, levanto un poquito con vino blanco. Y, en el momento que ese vino blanco empieza a romper hervor, atrás de eso voy con caldito. ¡Mmm! ¡Qué buena ayuda! Me va tomando sabor. ¡Qué buena ayuda! Muy bien. ¿Qué necesita? Se me tapó. ¿Quién se tomó el vino? Acá está ahí. El vino, va, ahí. Por favor. Entonces, se fue el vino. Y ahora, el caldito. El caldito. El caldo de verduras. El paso es así. Le vas a poner el vino, le vas a poner el caldo y detrás del caldo, ¿sí? Cuando empieza ahí, ya empieza a romper hervor. La crema de leche. La crema de leche. La crema de leche. Y lo vio bien. ¡Eso, don Horacio! ¡Cómo lo extrañaba, don Horacio! A ver, a ver, a ver. ¿No te quedó claro? Ay, tengo una señora que no le quedó claro. ¿Cómo no es el paquetito? Normita, pero mi amor, no te preocupes. Dame todo, Iván. Ya mismo te armamos otro paquetito. Por favor, Iván, tráigalo. A ver, Norma, ¿qué pasó? No le quedó claro. Realmente está buenísimo. Y la opción del relleno con el choclo, con la berenjena, con los pimientos, con la albahaca y la ricota es magistral. A mí me... Se puede poner rellenos miles. Yo que quiera. A mí la verdad es que... El asunto es el paquete. Como la combinación me quedó muy rica. A ver, fíjate, mirá. Tengo el puerrito ahí. Corto ese cordoncito. ¿Eh? Ahí. Cordoncito de... Acordá que pasarlo por agua caliente, porque si no, no lo vas a hacer. Queda fibroso y duro. Te queda muy fibroso. A ver, una de las técnicas es esta. Hacer una cruz. Poné la hoja que está blanqueada. Ahí está. Te va dando formita. Si tenés la parte dura, esta parte de la nervadura, que la cortaste un poquito, pero es un poquito más dura, dejala en el centro. Y acá, en el centro... Ahí viene con el relleno. Perfectamente, señor. Le pongo el relleno. Y una vez que puse el relleno, lo cierro. Arma el paquetín, ¿qué? ¿Se ve? ¿Se nota? Claro, sí. Y pongo los dos días. Qué barba. Fíjate cómo te hago el nudito acá. Gracias. ¿Quiere que le ponga el dedito? Ponga el dedito. Sí, acá. El doble lazo. En este, bueno. Es fabuloso eso. Entonces, si quiere lo come frío, tibio o si no, lo pone en una asadera y con algo de caldo o así en seco. No, lo pongo así en seco y ¿qué hago? Le baño. Le baño. Le baño. Le baño. ¿Con quién quiere baño? Busque una cucharita. Un trato. Ahí está. Y lo baño con la salsa de puerto. Lo baño con la salsa de puerto. Delicioso. Delicioso. Y esto se va a calentar. Impecable esta tibia de platos sin carne, señor Santiago Giorgini. Un platazo sin carne rapidísimo que lo podés comer frío o caliente.